Bueno muchachos, vamos a evolucionar a Stareo, como pueden ver estoy en el nivel 27, entonces vamos a buscar a Stareo, tengo un Stareo de 703 si no estoy mal, Stareo, 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 acá está Stareo del 100%, coloque el 100% porque pues cuando voy a valorar, dice me ha llamado ciertamente la atención, su mayor fruto de la salud, su ataque y su defensa, entonces tenemos un Stareo perfecto, entonces vamos a evolucionarlo, retrocedamos, no podemos darle más poder quisiera darle más poder pero no podemos entonces vamos a evolucionar a estar y ciento por ciento con qué punto de combate me sale 808 muy buen puntaje